Bueno, bienvenidos, buenas tardes, noches a todos, muy contenta de estar nuevamente otro viernes acá todos juntos para disfrutar de las distintas facetas y aristas que tiene esta ciudad y su patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, hoy realmente un lujo de visita, un lujo por muchos motivos, principalmente como siempre por nuestra invitada, Sandra Guillermo, ella estuvo participando en las tareas de restauración del edificio de la Confitería del Molino, como arqueóloga, estuvo dirigiendo, coordinando estos trabajos de apoyatura arqueológica a la restauración, es arqueóloga recibida con honores en la Universidad de Buenos Aires, especialista en arqueología histórica, premiada en Estados Unidos con el premio John Cotter, trabajó en distintas obras, las más reconocidas quizás son la de la aduana Taylor y la del Palacio San José, además coordinó el área de registro de arqueología y paleontología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como les decía, está coordinando todas las investigaciones relativas a la Confitería del Molino desde el punto de vista arqueológico. Además tengo que decir que siempre es una colega muy amable, muy amena, muy disponible, siempre dispuesta a dar una mano, a comunicar su conocimiento, tanto al público como a otros colegas, es una colega muy generosa como todos los que estuvimos convocando acá. Así que Sandra, te agradezco muchísimo que estés entre nosotros hoy, me siento realmente honrada y afortunada, y sé que vamos a tener una charla hermosa disfrutando de un montón de bellezas arquitectónicas. Hoy vamos a estar adentrándonos en lo que es la Belle Epoque en Buenos Aires, desde esta confitería, también desde el caso del Café de Hansen, que nos lo va a presentar Lucas, y por supuesto desde el caso del Pasaje Belgrano, y otras galerías y grandes tiendas y confiterías que vamos a estar mencionando. Quería comentar que es una época de grandes contradicciones también, a las que vamos a estar haciendo referencia, pero que por una decisión propia, propia nuestra, vamos a dejarnos un poco encandilar por estas luces de la ciudad. Les presento un poquito la sede desde la que hablamos. Bueno, les presento entonces yo, Casa Lepage, este edificio que nos sirve de sede, es un edificio que data de fines del siglo XIX, así que está bien en el marco temporal de todo este fenómeno de la Belle Epoque que vamos a estar tratando hoy. Como pueden ver ahora, es un edificio que fue recientemente restaurado, las obras duraron varios años, duraron muchos años, comenzaron en el año 2004 y terminaron recientemente, y durante estas obras de restauración es que los arqueólogos estuvimos interviniendo en el subsuelo, tanto para hacer rescate de todas las estructuras y objetos que estuvieran en riesgo a partir de la construcción, como también para hacer investigación. Nos dimos el lujo en esta obra de trabajar durante muchos años, poder excavar gran parte de la superficie del terreno, de hecho todo lo que ustedes están viendo ahora, que es la sala principal de lo que ahora es el museo de sitio, es un sótano que excavamos prácticamente entre arqueólogos y obreros, codo a codo, como se dice ahora, codo a codo, a mano y a pala, ¿no? Mientras los arqueólogos excavábamos todo lo que eran estructuras arqueológicas, iban bajando ellos todo lo que era terreno estéril, pero todo a mano, ¿no? Fue que armamos este museo de sitio, donde se exhibe parte de una gran colección, con materiales que se remontan inclusive a los primeros años del 1600, dado que en toda esta serie de intervenciones hemos excavado un total de cinco pozos de basura del siglo XVII, dos del siglo XVIII, hemos recuperado estructuras de una antigua casa de fines del siglo XVIII, y también estructuras sanitarias del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, en las que, entre otras cosas, podemos ver todas esas losas y porcelanas que nos acercan al tema de hoy, que nos hablan de una Buenos Aires que es ya bien metida en el sistema capitalista mundial, como capital de un país agroexportador, ¿no? Donde nosotros estábamos exportando materias primas e importando toda una serie de productos industriales que llegaban para, no solamente para la gente más adinerada, sino también para las burguesías, para las grandes masas también, y eso es un poco lo que se recupera en general en los contextos de segunda mitad del siglo XIX, en toda la ciudad. Y así es como podemos ver la adquisición de toda esta moda europea, y de todos los gustos que originalmente quizás habían sido de las clases aristocráticas, y que luego son imitados por las burguesías, y a su vez por las clases populares, en un proceso muy interesante que lleva un poco al tema del que vamos a estar hablando hoy. Como les decía, es un edificio que data de fines del siglo XIX, y que además luego es intervenido en la década del 30 por el arquitecto Alejandro Virasoro, por eso le ven estos detalles art deco. Virasoro le modifica gran parte de sus detalles, sobre todo en la fachada, pero también en la circulación, y en los pisos superiores. Por eso le vemos una cara cambiada. Originalmente era un edificio neoclásico, con algunos aspectos eclécticos, y ahora, como pueden ver, es un edificio que resume vanguardia, modernidad, y tradición, historia, identidad porteña, y este respeto por todo el patrimonio que se recuperó allí. Aquí pueden ver algunas imágenes de nosotros trabajando. Bueno, para adentrarnos ya en el tema de hoy, les quiero ir contando a medida que transcurre este video, que, esperen, esperen que me luqueo, ya se me está haciendo costumbre esto de luquearme, así que hoy me pongo mi gorro de griseta, y capaz que hasta les hablo con mi teléfono. Bien, después de la payasada, les cuento. Es una época que suele encandilarnos un poco, ¿verdad? Porque es la época en la que surgen y se erigen todos estos edificios que hoy tanto nos orgullecen, ¿no? Sobre todo a los que gozamos de la arquitectura, del urbanismo. Es la época en la que se abren nuestras grandes avenidas, que también nos enorgullecen, ¿no? Y nos ponen en un lugar en el mundo. Es una época fascinante, ¿no? Pero también compleja como cualquier otra, y como les comentaba hace un ratito en el chat, es una época que también tiene muchos grises y muchas contradicciones. A veces, si dejamos de encandilarnos un poco con las luces de esta Buenos Aires, que era la París de América, podemos llegar a ver cómo se vivía en los conventillos en ese momento, en estas condiciones tan precarias de vida. Podemos ver las luchas obreras en ese momento, las huelgas y conflictos políticos también de todo tipo que había en este momento, ¿no? Sin embargo, hoy les decía que nos vamos a dejar un poquito fascinar por esta Buenos Aires europeizante. Yo digo europeizante porque con todo lo que siempre Buenos Aires quiso parecerse a París, en realidad Buenos Aires no es París, ¿no? De más está decirlo. Buenos Aires tiene una identidad propia que en gran parte se fue forjando a partir de toda esta melange de contrastes y de identidades y todo este diálogo entre distintas tradiciones, estilos, y todo eso se ve en la Belle Epoque. se ve alternarse entre vanguardias y tradiciones, se ve estas contradicciones entre el progreso y la pobreza y el seguir siendo un país americano, ¿no? Profundamente latinoamericano. Yo creo que lo somos y aunque en esta época quizás haya querido ignorárselo un poco, salta a la vista, por ejemplo, con el fenómeno del tango que vamos a estar también disfrutando hoy, que tenemos nuestras características propias, particulares, históricamente originadas y originadas a partir de mucha diversidad y, ¿por qué no? también de mucho conflicto. Es la época de las grandes tiendas por departamento, de las cuales vamos a estar hablando también hoy, Harrods, Gatti Chávez, el Bazar Colón, que aparece también representado en tantas cerámicas que nosotros solemos recuperar en sitios arqueológicos, a la ciudad de Londres, a ver, ¿alguna más? Tírenla al chat, seguro ustedes las conocen, porque todo fanático del patrimonio porteño seguro que las tiene hasta georreferenciadas todas estas tiendas, ¿no? También de las grandes galerías, el Pasaje Belgrano es una de ellas, es una de estas galerías, acá tienen el edificio hacia 1900, principios de 1900, ven cómo era un edificio ecléctico, es este que ven aquí detrás, ocupaba toda la esquina, no como ahora, que perdió parte de su superficie, ya no conecta más la calle Bolívar con la avenida Belgrano, como solía hacerlo en la época en la que allí funcionaba, por ejemplo, la Casa Le Pache, la casa que le da el nombre hoy al hotel, y que es una de las evidencias de este carácter pionero del pasaje, porque se trata de la primera casa en la que se importan todos los productos y la maquinaria necesaria, tanto para la fotografía como para el posterior desarrollo del cine y de la industria de la música, de la industria discográfica, que también nos conecta con el tango del que también vamos a estar hablando hoy nuevamente. Entonces, cuando se ensancha la avenida Belgrano en la década del 50 del siglo XX, se pierde una parte de este pasaje, que como tantos otros pasajes de ese momento en la ciudad, conectaba dos calles. Podemos también mencionar en el chat, a ver cuántos pasajes de Buenos Aires conocen, tenemos el Roberano, tenemos el Barolo, a ver, voy a chusmear el chat. Bueno, ahí están tirando jarrots en Londres, sí, tenemos estas galerías y estas, perdón, estas tiendas por departamentos y estos bazares enormes que tienen sucursales, que son sucursales en Buenos Aires de firmas internacionales, ¿no? Pasaje La Piedad, ahí se están sumando a mi convocatoria. Galería Güemes, por supuesto, bueno, mientras tanto les voy a ir mostrando algunas imágenes, ¿no? De algunos de estos pasajes. El pasaje Belgrano quizás haya sido durante mucho tiempo una perlita que había quedado dentro de su caracol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una perlita que muy pocos conocían y que sin embargo forma parte de todo este conjunto de pasajes de Buenos Aires. Había estado abandonado durante mucho tiempo, ¿no? También por eso es que quizás no se lo conocía tanto hasta el momento, pero también gozaba como todos estos que están mencionando y que estamos viendo también en imágenes de distintos locales comerciales e inclusive confiterías, ¿no? Como la confitería Porteña. Acá estamos viendo cómo las damas se engalanaban y cómo ir a una tienda en ese momento resultaba un paseo familiar, ¿no? También. Y cada una de estas grandes tiendas además gozaba de su propia confitería que se solía caracterizar por la producción de alguna delicatessen y además porque mandaban a hacer como nos va a mostrar Sandra más adelante pero no quiero espoilearla como se dice ahora, mandaban a hacer su propio merchandising, ¿no? su propia vajilla con la firma y demás como les anticipé también con el caso de el Bazar Colón, perdón, que es un sello que suele aparecer en las losas y porcelanas que los arqueólogos recuperamos en Buenos Aires. Para tirarles algunas cifras y siguiendo a Eduardo Toni hizo una compilación muy linda que después les vamos a recomendar en el momento en que recomendamos libros, el censo de 1887 registra para Buenos Aires más de 400 tiendas de gran lujo que comercializaban telas y confecciones de las factorías europeas y asiáticas. El mismo censo registra 17 negocios de losa y 47 bazares calificados como casas lujosas de buen capital que ofrecen variados artículos de arte y fantasía como porcelanas, vidrios, mármoles y bronces además de telas. Bueno, hoy no se los estoy mostrando pero ya van varias charlas en las que tratamos sobre el tardo siglo XIX y los inicios del siglo XX en los que pudieron apreciar algunos de los objetos arqueológicos recuperados en el pasaje y que nos hablan de toda esta época. Es la época de las losas inglesas decoradas con motivos estampados donde podemos ver escenas de lo más diversas pero que tienen que ver en general con paisajes bucólicos o imágenes de otras geografías a veces desconocidas y esto se ve claramente en las escenas que son geografías imaginadas más que conocidas a pesar de que se dice que son representaciones de un determinado lugar. Es un mundo que está el mundo occidental en este momento está en expansión se está encontrando con muchos otros mundos a la vez que los está destruyendo y eso genera una cierta fascinación que es lo que conocemos habitualmente como exotismo y que está tan representado no solamente en el arte y en la literatura sino también en las artes decorativas en la chinoiserie si se pronuncia así estoy mejorando mi francés sepan disculpar quiero decir en estos estilos chinescos adoptados por distintos objetos y conjuntos de objetos en todo lo que son los objetos de la vida cotidiana porteña desde las vestimentas las telas hasta la porcelana que se usaba en estas cafeterías lo que están viendo en pantalla es el Tortoni pero ahora Lucas nos va a contar de otro café emblemático ¿Luki? Nos vamos a correr un poquito del glamour este que contaba Flavia de la ciudad de Buenos Aires era todo una belleza era glamour pero vamos a correr a los suburbios de Buenos Aires vamos a ir al lado de Palermo a lo que eran las tierras las antiguas tierras de Rosas que hacía poco tiempo Sarmiento que había inaugurado en el año 1875 el parque 3 de febrero ya para 1869 Juan Hansen un inmigrante alemán había llegado a Buenos Aires y muy cerquita de lo que hoy es el planetario había construido había una casilla pequeña donde él tenía un café había puesto un pequeño café pero luego tuvo que cambiarse de lugar porque las autoridades se lo exigían y se tuvo que correr pero apenas unos metros y ahí construye un edificio de mejor calidad y inaugura lo que es sigue con la continuidad el café de Hansen en 1877 ya digamos tiene construido este edificio el café de Hansen imagínense en el lugar donde estaba los bosques lo que hoy conocemos como el bosque de Palermo muy cercano al río la gente que paseaba por ahí llegaba familias llegaban y se sentaban en el café de Hansen con un lugar extraordinario imagínense el frescor de los árboles la cercanía al río el aroma a flores ahí estaban los visitantes llegaban podían desayunar esto era así de día porque después de noche el tema cambiaba bastante durante el día llegaban a familias que se asunaban con sus hijos algunos paseantes gente que ya andaba practicando deporte por esa época imagínense bueno que ahí conocemos que todo el mundo sale y correo por ahí ya en esa época también se utilizaba para hacer algún tipo de deporte los visitantes se podían tomar alguna cerveza algún café algún aperitivo meriendas así durante el día pero de noche pasaba otra cosa de noche se empezaba a cambiar el ambiente ya hablan del café de Hansen de que era un lugar de día que era muy tranquilo pero de noche se empezaba a complicar más en esos arrabales que estaban lejanos de la ciudad que no había tanto control como había en la ciudad con lo que es la policía etcétera haciendo un paréntesis en 1892 Hansen fallece y queda en manos de Anselmo Tarana que se va a hacer cargo de este café de Hansen pero le va a cambiar el nombre le va a poner el restaurante Parque 3 de Febrero Viejo Hansen para darle continuidad a este café restaurante en Palermo que fue el primero que tuvo el Parque 3 de Febrero en este lugar de noche se complicaba a partir de las 8 de la noche ¿por qué pasaba? ¿quiénes llegaban a este lugar? llegaban los marandres los capillos algunos 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 marandres compadritos que se llegaban al lugar para tomarse unos tragos ya el ambiente cambiaba y como dicen que este fue un lugar tal mito de que fue digamos la cuna del tango en este lugar se escuchaba tango estaba prohibido bailarlo alguna que otra vez lo bailaban pero estaba prohibido es así que en este lugar se va a estrenar un tango que se llama El Estinazo si querés poner Flavio el videito de la música por favor acá estamos viendo un mapa de la ubicación el café de Hansen estaba en lo que era Avenida Sarmiento y lo que se había actualmente era Avenida Sarmiento y Fierro Alcorta antiguamente la Avenida Sarmiento se llamaba Avenida Las Palmeras y ahí pueden observar que al lado del café de Hansen pasaba estaban las vidas del Corro Carré del Norte que era ahí cerca también estaba la estación Palermo esto es un mapa para que ustedes puedan ver la ubicación del lugar ahí tenemos una fotografía de lo que es el el restaurante de Hansen de lo que es el restaurante de Hansen y ahora vamos a escuchar una canción esta canción este tango el esquinazo de Ángel Villoldo y van a ver por qué es después se armaban trifulcas adentro de este lugar así que escúchenlo y después les cuento lo que pasaba y así pasó imposible no mover la patita no imagínense si ustedes movieron la patita imagínense lo que pasó una noche con esta canción con este tango los visitantes estaban ahí se empezaron a excitar tanto a mover a agitar las mesas a las casitas y a mover los pies que resulta que casi destrozan el local de Hansen es así que don Anselmo tuvo que colgar un cartel que decía que estaba terminantemente prohibido la ejecución del tango del esquinazo se robó la potencia porque casi le destrozan el local así que bueno fue bastante complicado este tango hasta que don Anselmo lo prohíbe y bueno después él siguió tocando el tango pero a unos niveles mucho más tranquilos en el año 1912 por orden de un intendente Joaquín Anchorena el café Hansen se manda a demoler queda demolido no queda el café Hansen deja de existir pero no se va a olvidar porque en el año 1937 se va a a recordar se lo va digamos a a reindivindicar con la película los muchachos de antes no usaban gomina donde parte de la historia de estos protagonistas pasa en el café de Hansen luego en el año 2009 es el lugar donde estaba el café de Hansen en el declarado sitio cultural y en el 2008 previo Daniel Javelson junto a Flavia Sorci que también estaba el pasaje de grano y encontraron el lugar donde estaba digamos el café yo ahí igual fui un día o dos nada más no, no, no no me hago cargo de fui de curiosa y a dar una mano pero no, no, no no estuve en el equipo formal bueno en el 2008 Javelson estaba en el sitio de café de Hansen y bueno se encuentran algunos cimientos del lugar y también algunos restos como por ejemplo restos de losas que tenían platos de las casitas algunas baldosas francesas algunos casos de mármol de lo que eran las mesas y también algunas manecillas digamos maniquitas de lo que eran lo que pudo haber sido algún mueble la cuestión que el café de Hansen fue demolido pero no quedó en el olvido gracias gracias a esta película a las excavaciones y también a un tango que se llama Encopia le cedo a la palabra a Flavia bueno ahora sí vamos a presentarla a Sandra ya hemos hablado de su maravilloso y extenso currículum que no son solo palabras en un papel sino que son experiencias son crecimiento horizontal como me gusta decir a mí son contactos son experiencias personas ¿verdad? Sandra es una de esas personas que tuvimos la suerte de conocer en esta carrera y hoy estamos realmente honrados de tenerla acá con nosotros para que nos cuente sobre uno de sus tantos trabajos de investigación y particularmente el de la confitería El Molino Hola Flavia ¿qué tal? Buenas tardes a todos ¿cómo les va? Bueno gracias por la presentación gracias por la invitación también a todos desde Casa de Paz y a a vos Flavia especialmente a Lucas también por estar ahí compartir esta experiencia un placer para mí estar formando parte en esta charla como invitada porque me parece un proyecto espectacular con lo cual nada formar parte de esta iniciativa y de estas charlas virtuales que se hacen todos los viernes me parece un honor así que nada es un placer también bueno espero poder a vos y a todo el equipo del Molino que también gentilmente te permite digamos participar un poco de lo que hace este equipo de trabajo tan grande ¿no? Trabajo extraordinario Bueno gracias espero que después de esta charla digan lo mismo pero bueno vamos a ver en realidad después de todo esto claro el Molino en realidad se suma a todo esto que estaban expresando ellos yo más que nada voy a hablar un poquito al comienzo de unas características generales del edificio en sí y de lo que pasó para poder recuperar este edificio muy brevemente yo le comentaba a Flavia de que este proyecto está conformado por distintos equipos porque es un proyecto multidisciplinario y cada uno de los equipos se aboca a la restauración a la recuperación y a la puesta en valor del aspecto que le compete más que nada y hay un equipo dedicado a la arquitectura y a todo lo que tenga que ver con la restauración y conservación del aspecto arquitectónico y también de la recuperación de la historia ¿no? en términos arquitectónicos entonces yo por respeto simplemente solo voy a mencionar algunas cosas generales para que estemos como en contexto y después ya me voy a abocar a toda la parte de arqueología y a contarles un poco qué es lo que hacemos dentro de ese edificio histórico más que nada bueno el edificio del Molino en realidad para ver en términos de cómo hicimos para poder recuperarlo fue un largo proceso y en el 2014 recién sale una ley que es la 27009 que lo que hace es digamos declararlo como un inmueble que es que tiene potencial para ser utilizado públicamente por su gran valor histórico y social que permite la expropiación ¿no? permite poder expropiarlo para que no se demuela básicamente y para que no se termine deteriorando y que se destruya finalmente y eso permitió digamos que pase del sector privado al sector público de esta manera permitió entonces a partir de ese momento realizar la recuperación empezar con un proyecto de recuperación que obviamente lleva mucho tiempo porque ahora les voy a mencionar es bastante las dimensiones son bastante grandes son 7600 metros cuadrados solamente de eso y claro tiene un montón de aspectos que eso lleva como va a llevar mucho tiempo en realidad en el año 2008 es que empieza a hacerse todo este proceso de buscar cómo se puede expropiar y cómo se puede recuperar para todos los habitantes de la ciudad y del país y recién se logra en el 2014 y en el 2018 es cuando toma posesión una comisión administradora del edificio del Molino que es la que actualmente dirige todos los trabajos de recuperación y de puesta en valor de este edificio que tiene a su cargo está como secretario técnico Ricardo Angelucci como asesor técnico el arquitecto Guillermo García con muchísima experiencia en todo lo que tenga que ver en la puesta en valor de edificios de carácter histórico o sea que recién en el 2018 se puede entrar al edificio y ver en qué condiciones se encontraba y a partir de plantear todas las estrategias para poder llevar a cabo esa puesta en valor y es en el 2019 cuando empiezan a ingresar los diferentes equipos que se van a dedicar a la recuperación de diferentes aspectos como por ejemplo los vitrales las maderas todo lo que tenga que ver con las estructuras internas metálicas y ahí ingresamos nosotros desde la arqueología lo que hice yo formar un equipo pequeño que hacemos toda la recuperación arqueológica de los objetos que se encuentran dentro de ese edificio histórico acá la imagen que nosotros vemos es la parte del primer piso porque el edificio consta de diferentes partes y esto se los menciono no solo para que ustedes lo conozcan sino también para saber en dónde nos vamos a centrar en esta charla en qué parte del edificio básicamente el edificio tuvo diferentes usos para ponernos un poco en la historia en realidad la confitería del Molino nace en una confitería previa en 1850 dos pasteleros italianos Constantino Rossi y Cayetano Brenna fundan una confitería que se llama confitería del centro tan solo una cuadra de donde está hoy el edificio del Molino que es en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña que ahí en 1866 le cambian el nombre a esa confitería y pasa a llamarse Antigua Confitería del Molino mientras tanto en el año 1905 empieza la construcción del edificio en la esquina donde está hoy en día que es Avenida Callao y Avenida Rivadavia en frente al Congreso ahí empieza a construirse por el arquitecto Gianotti y en 1916 finalmente es inaugurado inaugurada la confitería ahí es donde pasa toda la confitería que estaba en la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña pasa a este nuevo establecimiento donde está actualmente después en realidad a partir de 1916 se inaugura en el 9 de julio no es más que anecdótico pero sí importante se cree que en realidad al inaugurarse el día de la independencia de la Argentina 9 de julio de 1916 y justo coincide con los 100 años también del festejo hay hipótesis de que se trataría de una especie de agradecimiento de estos inmigrantes italianos que nada empezaron a crecer económicamente también en este país apostando obviamente a una producción de lo que de los artes que ellos sabían hacer precisamente el molino la confitería del molino sigue adelante en 1938 muere Cayetano Brena ahí empieza todos unos cambios de de dueño de quien maneja el fondo comercial y en 1978 asume el control de la confitería y de todo el edificio los nietos de Cayetano Brena que luego bueno siguen las reactualizan es una época distinta todo se empezó a fundar en 1916 en 1978 ya todo el contexto era otro como vamos a ver la situación de Buenos Aires también era otra ellos actualizan un poco para ir acorde a esos cambios y en 1997 cierra de vacaciones y finalmente no abre nunca más se declara en quiebra y ya directamente no vuelve a abrir las puertas que luego permanece cerrado más de 22 años hasta que como les comenté en el 2014 se pudo entrar por primera vez a ver cómo estaban las instalaciones de este emblemático edificio que se había abierto en una sola oportunidad por un evento de estos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires pero solamente se había podido acceder a un cierto un cierto piso nosotros esta imagen que vemos es de la entrada de la confitería la confitería se encontraba en la planta baja en el primer piso estaba ese salón que estaba en la foto anterior era un salón de fiestas después entre el segundo piso y el quinto piso eran departamentos particulares son departamentos que dan tanto a la avenida Callao algunos y otros el frente lo tienen hacia la avenida Rivadavia y después se encuentra una azotea en donde también hay un mirador y una cúpula esta es toda la estructura del edificio pero además en la planta baja como les mencioné está la confitería del molino y por debajo de la confitería se encuentran tres subsuelos y en esos tres subsuelos es donde se llevaba a cabo diferentes actividades vinculadas todas con la confitería o sea ahí se producía toda la repostería y todos los productos que se vendían en la confitería se hacían todas las tareas de mantenimiento del edificio también en uno de los subsuelos había hasta una fábrica de hielo estaban todas las heladeras de los productos también o sea que digamos que ahí era todo el backstage por así decirlo de todo lo que se veía después en la confitería eran otros tiempos también de condiciones laborales o sea si en algún momento cuando se abre la gente puede verlo van a ver que los espacios eran reducidos y la cantidad de gente que trabajaba era mucha con lo cual bueno era bastante es interesante también tratar y trabajar ese tema de las condiciones laborales como fueron cambiando a lo largo del tema una cuestión que no me quiero olvidar de manchar es que este proyecto no solo tiene un aspecto que es multidisciplinario y que a mí me parece sumamente enriquecedor siempre los trabajos de puesta en valor me parece que multidisciplinario los enriquece mucho más porque se produce un cruce de información entre aspectos que están relacionados porque el edificio es uno solo pero que están trabajados por distintos equipos no solo tiene ese aspecto sino también que se trabaja no solo la parte material sino la parte inmaterial y eso si bien se suele hacer en algunas ocasiones es bastante infrecuente en general siempre se trabaja más lo material porque es lo que predomina dentro de ese tipo de trabajo en este caso se pone mucho el acento en el patrimonio inmaterial el equipo está coordinado por Mónica Capano una antropóloga y trabaja mucho con la comunidad que es otro componente fuerte del proyecto es la participación de la comunidad que después les voy a mencionar en cuántas vías se hace ese tipo de participación pero no quería olvidarme de mencionar que eso es importante porque por ejemplo en la arqueología que está fuertemente centrada en lo que es el aspecto material en la materialidad en los objetos yo trabajo mucho con ella hablo mucho sobre la cuestión inmaterial porque necesariamente forma parte del objeto de todo lo que se hacía con ese objeto el hacer un postre implica no solo el molde donde yo hago el postre sino también el saber que tengo que tener para poder hacer el molde para poder hacer la masa que va dentro del molde cocinar ese postre con lo cual la explicación lógica de toda esa materialidad que yo tengo viene también de la mano de todos los relatos orales y de todas las Sí, eso te iba a comentar ni hablar del sabor que debía tener ese postre y todo lo que podés recoger de la historia oral Tal cual tal cual o sea nosotros si bien es incipiente todavía hemos tenido intercambios con pasteleros que se dedican a todos los postres como históricos y explicándonos bueno cómo se hacían en esos moldes cómo se utilizaban hemos tenido gente que llegó a probar esos postres de chicas que el abuelo las llevaba por ahí una tarde a tomar la merienda y había probado esos postres y tenemos las recetas también contamos por suerte con algunos recetarios hubo recetarios en diferentes épocas y eran celosamente guardados al igual que la receta de Coca-Cola entonces el pastelero iba con la libreta en el bolsillo y no se la dejaba nadie solo miraba y estaba justamente porque era lo que identificaba el lugar tal cual tal cual se hicieron como clásicos hay ustedes seguramente sabrán hay un postre que cuentan que Gardel le pidió a Brenna si por favor le hacía un postre en honor a su amigo Leguizamo el choque y hay un postre que se llamaba Leguizamo precisamente y que bueno era como lo clásico eso el imperial ruso del molino son comoditos y la gente que lo pudo probar manifiestan de que era bueno exquisito de todo eso uno sirve también para recuperarlo y imaginárselo en ese caso pero bueno no saber cuánto era importante para la gente también así que bueno que también abarquen estos aspectos y si es necesario lo mismo que a mí por ejemplo la arquitectura lo arquitectónico pierde la esfera por ahí del arquitectónico y entra también en el juego del espacio de cómo se hacía todo eso dónde se usaban esos moldes en qué espacio cómo era la distribución o sea es como interesante cruzar por eso digo que enriquece mucho más las conclusiones donde uno puede llegar porque uno puede inferir un montón de cosas del objeto pero con estos cruces es como mucho más rico todavía la información que va a salir al terminar todo este trabajo porque ya vemos ahora que se va haciendo como muy rico a medida que uno avanza imagínate cuando se termine se pueda tener más todavía más información pero bueno este gráfico que lo pusimos acá contando en el chat que el postre leguisamo tenía marrón glacé claro bueno hay bastantes hay bastantes discrepancias pero algunos sostienen por ejemplo que no tenía dulce de leche que el agregado de dulce de leche es actual porque hay ahora confeterías tradicionales que hacen el postre leguisamo pero que le ponen por ejemplo dulce de leche y dicen que eso es una adaptación del gusto más reciente que la gente le pone dulce de leche y le come todo entonces hay como una discusión de bueno qué era y qué no era lo que estaba pero sí sí es rara por eso digo mucha gente conoce estos postres y el aporte es impresionante en ese sentido pero bueno volviendo al edificio están estos tres subsuelos que son en realidad en nuestro punto de arranque a mí me convocan en realidad para poder hacer arqueología dentro de un edificio histórico y mi pregunta fue déjame pensar ¿cómo hago arqueología dentro de un edificio histórico? y no es que no lo haya hecho nunca porque en realidad tengo mucha experiencia en arqueología urbana en histórica y en urbana pero siempre dentro de edificios que tienen espacios donde poder llegar a hacer excavaciones que es lo que tradicionalmente se consigue la arqueología con el ser cuadrícula sondeos trincheras en este espacio no hay nada para poder excavar porque en realidad todo lo que uno excava se cae a los subsuelos y el último de los subsuelos es como ya no ya es imposible poder hacer una excavación sin que la napa te suba entonces realmente dije bueno déjame ver el lugar a ver qué pasa pero y cuando fui a verlo quedé paralizada de todo lo que podía llegar a ver todo lo que había y todo el potencial que podía tener y entonces me llevó a tener un desafío importante de plantear una mitología inicial exploratoria nueva de postular hacer arqueología dentro de contextos históricos de un edificio que está en pie todavía y que no tiene espacios de donde poder excavar entonces eso fue un doble desafío dije bueno vamos a empezar esto es obviamente que solo es exploratorio y que habrá que replicarlo después en otros lugares pero bueno inicialmente estaba interesante y ahí arrancamos con el equipo a darle para adelante para poder ver esta problemática diferente por eso es que los tres subsuelos acá yo les hice un dibujito aparte de que son considerados para poder digamos ingresarlo dentro de una metodología arqueológica como tres niveles estratigráficos solo que dije bueno es como si yo me pusiera a excavar en la planta baja hago un pozo enorme gigante voy bajando y voy encontrando el primer subsuelo sería un nivel bajo el otro sería otro nivel y así como lo tomo como una gran cuadrícula y de esa manera todo lo que aparece en cada uno de los niveles yo puedo registrarlo tridimensionalmente o sea puedo tomar el alto perdón la profundidad donde está ubicado entonces me puedo hacer un registro como si yo hiciera una excavación digamos tradicional la única diferencia es que yo no puedo considerar a estos tres niveles como secuenciales no es que el tercero fue el primero que se hizo el segundo el que le siguió y el primero es el último bueno sabemos que de todos modos en arqueología urbana eso es bastante poco frecuente ¿no? totalmente totalmente pero viste también es poco frecuente que se considere el hacer una exploración arqueológica de un edificio en pie la verdad lo celebro y me parece maravilloso que se esté teniendo en cuenta la metodología arqueológica la mirada del arqueólogo a la hora de restaurar edificios históricos ¿no? sí y además salir un poco del objeto porque siempre está muy centrada la arqueología en solo el hecho de recuperar los objetos antiguos y nada más entonces yo digo que somos fetichistas claro el famoso objeto bonito es parte de la cuestión pero en realidad plantear un poco más de ir al ver el contexto ¿dónde está ese objeto? porque otra de las cuestiones en esta posibilidad de hacer una mitología diferente puede decir bueno yo registro todo lo que hay en el primer sexuelo como si yo lo encontrara al excavar y eso me puede dar también áreas de actividad pensándolo en una arqueología tradicional ¿no? entonces yo digo bueno por ahí yo puedo aportar algo esto era el inicio de todo el trabajo puedo aportar algún dato que no haya sido pensado o registrado porque uno sabe que cuando uno está viviendo la vida diariamente no registra todo yo hago una modificación en algún lado no lo anoto hice una modificación en el año tal la hago simplemente con lo cual la gente puede haber contado de los subsuelos qué se hacía pero no cómo estaban distribuidas por ahí no sé las cosas la misa la ubicación yo le digo por ahí puede salir como una información nueva de que yo ocupo todo esto lo registro y me sale un aporte de decir ah bueno está bien en este subsuelo se hacía toda la repostería pero allá en un extremo estaba puesto no sé todos los moldes en el otro lugar estaban puestos todos y empezar a sumar por ahí lo pensamos desde punto de vista así que bueno eso fue un punto de arranque y después otro punto que fue como discutido y me pareció como interesantísimo indagar en eso fue el tema de los objetos en sí porque estamos hablando ahora de un pasado reciente yo particularmente toda la mayor parte de mi experiencia es el siglo XIX y esto excedía del siglo XIX esto era comienzos del siglo XX entonces ¿qué pasa? yo tengo objetos del siglo XX y yo me pego a la ley a la ley nacional de arqueología que es la 25743 en la ley está diciendo de que el objeto es arqueológico si tiene más de 100 años de antigüedad ¿sí? además de encontrarse bueno en bajo la actividad de rabas de aguas jurisdiccionales etcétera pero entonces los objetos que yo tenía si era así eran muy poquitos los que entraban dentro de lo arqueológico porque si yo digo que el edificio se inauguró a 1916 y tiene que ser 100 años mayor de 100 años me quedan muy poquitos años en donde los objetos son arqueológicos ¿y qué hago con todos los objetos que superan eso y que van de 1920 a 1997 que es cuando se cierra la confetería me quedan afuera de la ley por ende me quedan afuera de la protección y tampoco puedo yo considerarlos entonces como arqueológicos como esto me siguió rondando como somos los arqueólogos seguimos pensando y se torna como obsesiva ya la cuestión empecé a ver que en realidad el tema del contexto era lo importante acá y dónde estaban esos objetos entonces hay un arqueólogo muy conocido norteamericano Michael Schiffer que plantea que en realidad hay un contexto arqueológico y un contexto sistémico o sea un contexto de vida disculpame ahí te preguntan en el chat ¿qué son esas tablas redondas que se están viendo en la imagen? en realidad eso era lo que seguía así es como nosotros encontramos el segundo subsuelo y eso que ven redondos son asaderas las asaderas para cocinar pizza por ejemplo metálicas redondas estas son las que están ahí puestas enfrente al horno nosotras de esas asaderas en realidad recuperamos más de 1700 asaderas de todos los tamaños tenemos de 21 centímetros a 37 a 42 centímetros de diámetro o sea que había producción ¿sabés que me encantaría a mí que volvieran al uso? al ruedo en realidad va a ser difícil que vuelvan porque están digamos bastante afectadas por el proceso de corrosión y de oxidación pero bueno si las vamos a dejar lo más parecido a lo que era cuando estaban en funcionamiento y van a formar parte del museo de sitio porque eso también me ayudaba a mencionarles que la ley lo que establece son tres cosas ya desde la ley directamente y es una la creación de un museo de sitio donde va a haber una reserva a donde van a ir todos los objetos que nosotros recuperamos que al día de hoy son más de 17.000 objetos van a ir todas las reservas mientras contás podemos ir pasando las diapos bueno vienen después los objetos por ahí si me bancan un segundo esta explicación de la metodología ya arrancamos con los objetos que es lo más atrapante por ahí y lo tenemos en otras cuestiones pero así ya avanzamos directamente con eso porque hay bastantes objetos como anecdóticos para mencionarles no los que hablaba de la metodología con el término de que es arqueológico y que no que el contexto cuando no se usa algo pasa el tiempo pasan muchos años y ese objeto no se usa para nada absolutamente para nada pasa a ser entonces un bien arqueológico yo siempre a mis alumnos le doy el ejemplo de una mesa si yo tengo una mesa en mi casa del siglo XVIII cosa que sería maravilloso pero no la tengo si tengo una mesa del siglo XVIII pero yo la uso para comer eso no es arqueológico sino que es una antigüedad que yo tengo que la uso para comer ahora si yo la tengo en un rincón con una maceta con libros tampoco es arqueológico porque sigue siendo algo que se apoya pero si yo la tengo en el fondo de mi casa totalmente abandonada nunca más la uso para nada no se apoya nada más que la tierra y va aumentando la tierra eso pasa a ser arqueológico eso sí es un bien arqueológico y por ahí esta distinción como es importante porque uno siempre que termina diciendo eso que es viejo le decís eso es arqueológico que tenés en tu casa y todo lo viejo pasa a ser arqueológico entonces por ahí hubo que pulir un poquito más de decir bueno no lo que es arqueológico es aquello que no está formando parte de la vida útil en este caso ¿sabés cómo me gusta pensarlo a mí Sandra? yo pienso que lo que hace arqueológico un objeto es la mirada que uno le pone así como lo que hace arqueológico bueno lo hemos visto con Foucault esto de hacer una arqueología de nosotros hacemos una de las cosas más diversas y el hecho de que sea un objeto u otro no es lo que lo hace arqueológico este caso me hace acordar un poco a los trabajos que también se hicieron en el edificio de la antigua editorial Estrada donde también había muchos materiales bastante recientes pero arrumbados rellenando una cisterna así como acá están abandonados en un sótano y bueno la mirada arqueológica es todo esto que vos decías de ponerles una referencia espacial de ver qué historias tienen estos objetos para contar no solamente desde el objeto sino desde el contexto en el que se los encontró esto me parece que es lo que lo hace arqueológico independientemente de si están o no enterrados si están en un edificio patrimonial o no si tienen 100 años o más ¿no? Totalmente no está en discusión su valor lo que pasa es que en realidad para la ley eso es importante porque queda fuera de la protección claro eso es lo que hay mucho bien que está comercializado muchos objetos del molino que están en páginas de Mercado Libre de subastas lo que sea entonces había que encontrar una forma para que eso no entrara dentro de un circuito claro protegerlo claro y fuera protegido como un bien digamos propio de este edificio y eso fue lo difícil yo coincido con vos que es la mirada que nosotros le damos pero formalmente no se le podía dar como un sustento entonces esta fue la forma nos tenían que revisar a ustedes cada vez que se iban digo si más o menos al comienzo no había problema cuando ya se empezó un detector de metales lógico y que se yo y todo lo que estábamos obteniendo entonces ahí como que cambió la cuestión para lo cual nada era necesario darle un fundamento y una fuerza de otro tipo a esta cuestión y además y defenderlos como bienes patrimoniales Exactamente y por qué había que conservarlos más allá de que acá es indudable por qué hay que conservarlos tenemos como otras razones además de eso porque el estar 22 años en un subsuelo y el día de hoy no tener una función ya directamente los convierte en un bien arqueológico porque están en un contexto arqueológico no están en un contexto de uso así que bueno eso fue que fuéramos como ajustando y es parte de esta metodología también porque trabajar con un pasado reciente hace dificultoso igualmente Me pregunta Sandra si los objetos van a ser incorporados al museo del sitio o bien van a ser reciclados para formar parte de o sea recontextualizarlos dentro del edificio formando parte de otros objetos No estos objetos van a formar parte del museo del sitio de la reserva van a estar puestos en la reserva pero además se van a armar muestras temporales con distintas temáticas para poder exhibir toda esta diversidad de objetos que hay porque una característica que tienen los hallazgos del molino son que no hay mucha variedad pero hay mucha cantidad de cada objeto con lo cual eso va a poder ser mostrado con distintas temáticas porque además otra cosa que prevé la ley es que la confetería se vuelva a abrir que tenga las características como cuando funcionó que se arme todo un menú una carta gastronómica que sea igual a una de las cartas que sea más representativa que haya tenido a lo largo del desarrollo de la confetería y que se puedan consumir postres que se consumían en esa época más allá de una carta digamos moderna donde la gente que no quiere comer un leguizamo se lo perderá pero quiere comerse un costado jamón y queso de ahora listo puede hacerlo pero digamos que se va a volver se va a confesionar y va a tenerlo y va a funcionar como confetería pero estos objetos no estos objetos van a quedar formando parte del museo básicamente buenísimo pero bueno y una cosa más de la metodología si volvemos a la foto anterior puede ser ahí está bueno lo que yo decía de la metodología no solo es esta cuestión de considerar los tres niveles como tres niveles estratigráficos sino también que nosotros hacemos una pasamos por un antamiz o por una zaranda toda la tierra que encontramos en los subsuelos había bolsas de tierra también nosotros las tamizamos todas y ahí pudimos recuperar pequeños fragmentos y vestigios por ejemplo pedacitos de diarios con las fechas pedacitos de frasquitos que tenían algún logo todo eso lo recuperamos también igual que uno estaba en el campo lo que no teníamos era toda la tierra que nos rodea simplemente ahí ven como nosotros estábamos con los pinceles tamizando y eso por ejemplo ahora sí si pasamos a la siguiente ahí nosotros lo que nos pasó es que encontramos en un montículo de tierra estas gomitas que ustedes pueden ver ahí que eran más o menos más de 2.900 gomitas que recuperamos al tamizar toda esa tierra y que esas gomitas como estaban en un subsuelo donde en general había humedad hizo que esa humedad no se resectaran por ende estaban con la flexibilidad de una goma actual y formaban parte de las tapas de frascos del interior de las tapas de frascos cuando existía otra manera de hacerlos herméticos antes para hacerlos herméticos tenían esa gomita o tenían una lámina de corcho o tenían un papel que recubría todo eso para que estéticamente quedara mejor y resulta que estas que habían sido despertadas nosotros recuperamos todo eso y pudimos saber que en realidad ahí se fabricaba no solo la conserva sino también se armaban las tapas y esto era una producción que había de todos los pasos se ponían en los frascos se cerraban herméticamente y hasta encontramos en estos múltiplos de tierra que también etiquetas de mermeladas se ponían en esos frascos así que como todo todo antes se hacía así la semana pasada hablábamos de cosas de teatros como cada teatro era una serie de industrias tenía sus propios talleres producía desde el comienzo todo lo todo lo que lo que iban a utilizar ahí y acá estamos viendo lo mismo tal cual todo artesanal ¿no? otra cuestión pero digamos esto si no hubiera habido una metodología arqueológica de por medio se hubiera limpiado se hubiera tirado la basura o sea tierra se encuentra entre la tierra había un montón de cosas para poder recuperar y este trabajo minucioso de hacerlo al estilo de una metodología arqueológica tradicional por eso bueno quería mostrárselos para que vieran que además de recuperar los objetos hacemos todas esas actividades que por ahí lo mismo pasaban con unas venecitas encontramos cuatro mil venecitas entre múltiplos de tierra que les sirvieron a los arquitectos para que si tenían que restaurar algún piso de venecitas o pared o lo que sea lo que yo armé fue como un muestrario de las venecitas que recuperamos y esos vienen y se fijan si les sirve y los separamos por bolsas y por tamaños y le damos tipo le ofrecemos bueno un cuarto de venecitas pero es como que lo podemos intercambiar y podemos hacer que se vuelva a restablecer un montón de objetos que nosotros por ahí encontramos que forman parte de esto del edificio encima de la producción y esto ahora sí nos centramos en los objetos lo que les decía era vos sabés Flavia que cuando nosotros estábamos en Buenos Aires cuando encontramos un piso de basura por ejemplo ustedes la cantidad que han encontrado de restos salen restos de diversos y mucha variedad acá lo que nosotros tenemos es poca variedad mucha cantidad como les dije como estos moldes de postres y es que es un contexto bien de la segunda revolución industrial tenés poca cantidad Sandra te preguntan va hacen un comentario en el chat que a ver quiero que lo que lo aclaremos referiendo al futuro comercial de la confitería para que no vuelva a quebrar a ver si tenés algo para ah bueno ahí ya esto sería como futurología no sabemos pero en realidad es una concesión y lo que se plantea es un que sea va a ser sustentable en el sentido de que también se va a mantener mediante estas concesiones todo el mantenimiento del edificio del museo y de ah va a haber un centro comercial no perdón un centro cultural que se va a denominar las aspas por las aspas del molino que está también estipulado por la ley así que está ya en proceso de empezar a plantearse y a gozarse y hacer un diseño de él así que esperemos que no suceda y si no ahí enfrente está el congreso cualquier cosa está el congreso ya sabemos a quién a quién recurrir decís vos quizás no pero esperemos que igual todavía falta está pensado para recién para fines de este año aunque ahora está la pandemia por ahí eso se traslada se corre bastante pero estaba pensado empezar a hacer el pliego para la concepción de la de la confitería que es lo primero que va a surgir pero bueno estos que ven son todos los moldes que nosotros recuperamos moldes de tarteletas moldes de flam moldes de flam chiquitos moldes de flam grandes moldes de flam medianos tenemos de todos los gustos de todos los tamaños cosas pero de cañoncitos de cañoncitos que se pueden cortar de cañoncitos que se pueden hacer y lo que nos sirvió por ejemplo una de las visitas que tuvimos fue el tenoros del gourmet que nos explicó algunas cuestiones teníamos un molde que no sabíamos bien para qué era y ahí nos explicó cómo funcionaba con lo cual bueno nada genial todo el aporte y esa posibilidad y en términos arqueológicos el poder estudiar una cantidad de objetos de lo mismo pero en cantidad permite también hacerte otras preguntas cuando estudias muestras así que son de origen de producción industrial te puedes preguntar un montón de otras cosas que por ahí no lo haces en un siglo XIX con una producción de otro tipo entonces es como más enriquecedor pero bueno así como está si seguimos avanzando también encontramos objetos que tienen específicamente el logo de la confetería del molino cosa que no nos tienen dudas de qué es de la confetería del molino si bien lo otro también pero esto decir bueno esto sí se vendió en la confetería del molino como son estas cajas que son unas latas en realidad redondas que se vendían caramelos en ellas en las más altas se vendían también galletitas había otras que se vendían helados lo que daría por tener esas latas me encantan pero son para mirar para apreciar la belleza pero en realidad tenemos yo la quisiera llena en realidad ahora acepto más un caramelo que una antigüedad en este momento ¿ah sí? yo me quedo yo las dos los uno ambos yo me quedo con la caja y me quedo con los caramelos también después también hay objetos de vidrio que tienen también en la mención de la confetería del molino como pueden ver acá hay este frasquito que tiene la mano señalándolo va sosteniéndolo en realidad nosotros lo encontramos en el segundo subsuelo lo que nos pasó en el segundo subsuelo es que arriba de la pared llegando casi al techo había un hueco lleno de cosas como un cajón y cuando empezamos a sacar había tapas de lata tapas de lata miles más de 2.500 tapas de lata de diferentes tamaños con diferentes algunos con aros internos otros lisas y entonces nos empezó a llamar la atención de por qué guardaban tantas tapas de lata porque era algo como demasiado uno puede guardar alguna pero acá eran miles y entre esas tapas de lata estaban estos frasquitos pequeñitos que encontramos más de 32 de estos frasquitos que no sabemos en realidad si eran porque se regalaban o eran porque se compraban para algún que techo deliro que deliro si encuentro esos frasquitos ah sí aparte son muy lindos porque son chiquititos por ahí decíamos bueno pudo haber tenido una fragancia pudo haber tenido también algo dulce ¿no? también no sabemos qué pero en realidad siempre también lo mostramos por si alguien tiene alguno poder saber porque muchas veces la gente guarda cosas hemos tenido gente que nos vino a donar cajas por ejemplo de turrones que guardó porque tenían cada cajita tenía el rostro de un prócer y decía además el sabor que tenía y el año en que era de 1937 y se guardó toda la caja con todas las cajitas de turrones y la vino a donar entonces nosotros esperamos que alguien a ver si alguna vez adquirió estos frasquitos o se lo regalaron porque muchas veces los casamientos que se festejaban ahí tenemos noticias también de que en algunos casos regalaban una valija con dos copas y un champán que se hacía en el molino también entonces nada como que por ahí alguien tuvo la suerte de tener ese frasquito en sus manos y nos puede aportar algún dato que sería interesantísimo y después están las carameleras que tienen la base que dice confetería al molino y en la otra parte de la foto eso les puse el tema de las latas porque en realidad estas tapas de lata que nosotros habíamos encontrado entre tanta cantidad resulta que después en el segundo software encontramos todo el cuerpo de la lata también ahí entonces pudimos ver que lo que se hacía en el molino era todo el proceso de enlatado así como yo les conté los frascos también se hacía todo el enlatado de las conservas o sea tenían todo eso guardado porque era la producción lo que había sobrado de producir esas latas y en la base de las latas por ejemplo en esa que les marque en rojo dice 1930 supongamos esas son latas que se conformaron en 1930 ahí se te cumplió el sueño del objeto con la datación con la datación he pasado por todo acá Flavia como verás tengo el objeto bonito tengo el objeto con la datación tengo el objeto con el nombre que me dice es de este lugar específicamente así que no me puedo quejar en absoluto tenés la colección completa también de la misma tipología toda una colección completa tengo todas las figuritas de ahí así que perfecto porque además de todo esto tenemos también 5.000 más de 5.000 documentos en papel que van desde fichas de proveedores facturas seguidos papel para envolver los regalos papel para envolver los pandulces con el logo las cajas de los pandulces de la última época pero todavía están entonces claro es como que se haga un panorama bellísimo porque tenés todo todos los componentes que faltan nada más que el pan dulce y que además la gente los relata por ejemplo que de tanto que se hacía llegada de las fiestas se trabajaba todo el día y toda la noche permanentemente y se vendía tanto que se vendía caliente se le daba caliente y abierto para que se lo llevaran bueno yo recuerdo las filas en las violetas por ejemplo una fila de dos cuadras para comprar el pan dulce yo lo he hecho solo por mi padre fui capaz de hacer eso así que me imagino que uno puede llegar a hacer reflotar esta tradición totalmente yo pienso que el día que la gente va a ver mucha gente que va a querer recordar obviamente va a haber mucha otra que va a querer conocer probar saborear eso que tanto dicen o sea que va a ser como impresionante la cantidad de gente que va a acercarse así que porque ya lo vemos ahora cuando por ahí se abre en alguna oportunidad la gente que asiste entonces y mucha gente que se emociona con eso porque la última semana de la arqueología el año pasado en la semana de la arqueología hubo gente que se quedó afuera no lo pudo ver si totalmente si tenemos como cupos también porque como está en obra que si bien se entra a la confitería que es algo que ya está avanzada la restauración que nada no se puede tampoco entrar todo el mundo lo mismo pasa en la noche en los museos que habitualmente da vuelta la manzana y hay que cortarlo porque llega un punto en que no se puede ya no puede más pasar la gente pero bueno cada oportunidad que se tiene se abre como para que la gente también vaya viendo el proceso y cómo se va avanzando en la obra con respecto a los objetos bueno por un lado vamos aportando desde la arqueología este tema de las latas no sabían que ahí se hacía el proceso entero del latado sabían que se hacían las conservas pero no sabían esto de las latas con lo cual para nosotros fue un aporte significativo y otro tema bueno acá ven las tapas de latas las tapas de los frascos en realidad dentro va la gomita esta que yo le mostré y ahí también no solo tenemos la gomita yo me olvidé de contarles que también tenemos la lámina de corcho por miles tenemos el papelito también que iba para tapar o sea que no cabe duda que no es que tengo una y puedo hacer inferencias y suponer de qué se hacía de esa manera no tengo miles para comprobar que evidentemente se hacía de esa manera y tengo frascos también que han perdurado enteros o están un poquito fragmentados en el borde con lo cual hemos probado la tapa con el frasco y la alza perfectamente con lo cual son de esos tipos de frascos tenemos como todo el proceso y eso es sumamente rico para después hacer un montón de trabajos en relación con eso Sí, tienen que ser los frascos aptos para envasar al vacío ¿no? Totalmente que son arrosca bueno que nada que tiene tiene otra confección pero esto también habla de producción diferente ¿no? no es ahora como se enseña cuando vos haces un curso para hacer conservas que lo tenés que hervir que tenés que sacarle el aire que hacer acá era otra cuestión simplemente hay que lograr que cierre y que no entre el aire nada más eso garantizaba y la estética se preocupaban de la estética también de que vos no abras la lata o abras el frasco Era una época súper estética ¿no? Totalmente un segundo están preguntando ¿qué se sabe digamos de la ocupación de los departamentos? ¿cuántos son? Preguntan Alicia Cinco pisos que tienen dos departamentos de cada lado o uno del otro creo que son tres por piso más o menos en realidad ahí vivía gente particular gente que alquilaba esos departamentos que no tenían nada que ver con la confitería ni con el edificio en sí eran inquilinos de eso lo que va que ahora no va a volver cuando la gente cuando se ponga de nuevo un funcionamiento el edificio no va a volver a ser ocupados esos departamentos por gente particular sino que se les va a dar diferentes usos estos que mencioné por un lado va a estar en uno de esos pisos el museo en otro va a estar el centro cultural van a ser todos vinculados a actividades culturales ¿no? cada uno de esos te preguntan también si tenés idea perdón no la pregunta delay te preguntan también si tenés idea de cuándo van a retomar las obras bueno por este contexto que estamos atravesando ¿no? si tienen alguna fecha aproximada no ahí no algunos trabajos se hacen todavía porque son de los que estaban permitidos en obras pero en realidad no sabemos estamos como el resto de las actividades de la ciudad claro y mundial claro tal cual tal cual estamos así como nada a la espera igual nosotros hacemos trabajo desde casa también eso aprovecho para procesarlo justo estamos en la etapa del procesamiento de las fichas de registro de todo lo que es el procesamiento de la información de los objetos con lo cual lo estamos haciendo prácticamente con la cantidad de objetos que tenemos nos vino entre comillas bárbaro porque podemos procesarlo trabajando con la computadora exclusivamente con lo cual eso también nos permite seguir avanzando y bueno y otra cuestión con los objetos para volver con el tema de los objetos es esto que les puse acá en realidad es que nosotros también encontramos más de 165 botellas de vidrio que obviamente hay de todos los tiempos a veces la gente nos viene a visitar y encuentran una botella de Paso de los Toros y dicen ah pero Paso de los Toros pero esta botella yo la conozco sí sí obviamente pero la confitería funciona hasta 1997 con lo cual es lógico que uno encuentre de acá el 90 la década del 80 y así sucesivamente lo que pasa es que la gente se siente más identificada con lo más actual porque siempre va a encontrar algo que lo conoce pero nosotros yo traje este ejemplo porque tenemos el tema de la Ginebra Balls que todo el mundo conoce la Ginebra Balls con el envase de vidrio una tradicional pero nosotros encontramos también la botella de Gress del siglo XIX de la Ginebra Balls que sabemos que es Ginebra Balls porque tiene la marca impresa impresa en la misma masa digamos de la pieza que dice Amsterdam que es de Holanda que es de la de la destilería de Eber Lucas Balls entonces esto fue maravilloso porque nosotros nosotros sabemos que el envase de Gress llega a Buenos Aires en el siglo XIX y se prolonga hasta que empieza la primera guerra mundial que se cierra la importación con lo cual precisamente de esa época que todavía había esta botella y que nosotros la encontramos fragmentada otra tarea arqueológica que estuvimos haciendo es remontaje lo que nosotros le decimos la unión de los fragmentos para reconstruir el objeto tal cual era la forma original ven que de un lado estamos armando los fragmentos y del otro ya está la botella armada lo interesante de toda esta cuestión de Balls que uno también conoce es que tenemos como distintos momentos de esta fábrica que se fundó en 1575 y que a lo largo del tiempo perduró hasta en la actualidad el molino consumía en la confitería esta bebida muy tradicional y no sabemos si por ahí se llevaba a la mesa el envase de grés porque era como más rústico pero por ahí sí o por ahí no se servían los vasos en copitas y se presentaba en la confitería de otra manera pero tenemos la evidencia de que estuvo a mí lo que me gusta siempre de la fábrica Balls comentar es que en realidad es muy antigua y en 1815 se vende como segunda vez que se vende pero ahí quedaban solo mujeres en la familia no había ningún hombre se habían muerto todos y las mujeres piden al comprador que la única condición que tiene para venderle la destilería era que se siguiera llamando que la marca fuera Lucas Balls y que perdurara en el tiempo y aceptaron después se vuelve a vender en 1868 y vuelven a aceptar la misma condición y persiste hasta hoy en día con lo cual me parece como impresionante el rol que juegan estas hermanas en hacer que el nombre de su hermano perdure en el tiempo y es muy llamativo eso también y además en la última de las ventas van junto con la venta 250 recetas de cómo hacer esta bebida que de puña y letra de Lucas Balls con lo cual le suma como un condimento especial y a mí me llama mucho la atención y lo asocio mucho a este tema de la confitería por el tema de las recetas que nosotros tenemos tenemos también los menús ver los menús la variedad de sándwich por ejemplo que había la variedad de tanta innovación quizás nos sorprende más estos ejemplos de continuidad que la innovación ¿no es cierto? Totalmente y que todavía había innovación pero había mucha cosa tradicional de esto también ¿no? El postre le guisamos de que perdure en el tiempo el imperial ruso había un montón de cosas que marcaban esa época que vos mencionabas y que caracterizaba de que es parte de eso también ¿no? de que todavía están como en la parte entre una cosa y la otra pero ya la modernidad avanza como a pasos agigantados y bueno en los objetos es donde más que nada se manifiesta eso también así que bueno sí lo que tienen acá yo justo veo algo en el chat si es verdad las botellas de gré que son baratas duran un montón tienen una durabilidad impresionante además mantienen la bebida pero inalterable dentro porque no les llega el sol no les llega nada o sea la preservan un montón y además duran el tiempo entonces frente al vidrio que era caro y un montón de cosas obviamente la botella el envase de grés era ideal para este tipo de comercialización para reutilizarlo como mencionaba Ernesto ¿no? también porque mantienen el calor obvio tal cual tal cual que si bien había calientapies de grés y que también tenían el sello de distintas de distintas tiendas por ejemplo Gatti Chávez siempre llenar la botella ¿no? llenar la botella de uno ya tenía y uno lo podía hacer un montón de veces tal cual tal cual no aparte duraban un montón son realmente claro bueno y acá ven parte de mi equipo que estamos haciendo las tareas de laboratorio que no solo a los objetos los recuperamos los acondicionamos los estabilizamos porque nosotros los sacamos de un ambiente húmedo que estuvieron por más de 22 años y de repente los llevamos a un ambiente aireado que hay resolana que cambia totalmente las condiciones y eso es lo que lo hace más frágil en ese momento por lo cual no solo los acondicionamos para que queden bien digamos estabilizados o lo mejor posible sino además que los rotulamos también hacemos las cifras de registro les sacamos fotos y ya entran en un circuito de saber bueno que forman parte de todo ese contexto el lugar es uno de los departamentos donde nosotros tenemos nuestro taller de arqueología es uno de los departamentos que les mencioné estamos en el tercer piso y dentro de una construcción hermosa te preguntan si siguen las tareas de recuperación arqueológica me refiero o si ya el relevamiento terminó y ya son los objetos que se recuperaron son los los finales definitivos en realidad nosotros terminamos la recuperación de los objetos que estaban en los tres subsuelos porque también lo que no les mencioné es que el tercer subsuelo estaba inundado así que lo que nosotros hicimos ustedes pueden entrar al Facebook del Molino y ver un video de cómo busos tácticos entraron dentro del tercer subsuelo hicieron arqueología subacuática también de todo que se dio en ese edificio y entonces pudieron ver qué era lo que había en ese subsuelo cuando lograron sacar el agua y digamos acondicionar todo eso nosotros entramos también a trabajar en ese subsuelo pero nosotros ya te faltan los restos humanos y estás completa y ya hice todo todo falta que aparezca alguno ahí y ya está me encanta el mismo pero en realidad también al terminar los tres subsuelos es donde recuperamos la mayor cantidad de objetos pero lo que pasó después con las actividades que siguieron es que recuperamos todos los objetos de todo el edificio no solo de los tres subsuelos sino que vieron y vimos nosotros también que había un montón de cosas para recuperar fuera de los subsuelos que pertenecían al edificio así que recuperamos todos los objetos que hay entre los cinco pisos que hay más la azotea y más la parte de una vivienda que hay en la cúpula que era del que cuidaba todo el lugar con lo cual eso todavía está porque mientras que está en obra siguen apareciendo todavía objetos en lugares que todavía nos llaman la atención la vez pasada estaban sacando la vez pasada yo lo digo como si hace poquito estuviéramos el año pasado o principios de este año estaban trabajando sobre una parte arquitectónica y se desprendió una moldura y resulta que detrás de esa moldura decía el lápiz por ejemplo de febrero 1916 justo desde el momento de que se inaugura mirá sabés que ahora que lo mencionás también en Lepage entre las carpinterías que había también a reemplazar o arrumbadas en rincones había también un dintel de una puerta y decía creo que José ahora ahora estoy dudando si era José o Jorge y decir 1927 si no me equivoco es genial es un recuerdo que me despertaste de uno de esos objetos que son realmente cuando aparecen en los trabajos de restauración es como que te conmueven ¿no? porque aparte es genial vos estás compartiendo un instante en el tiempo entre el momento en que él lo escribió o ella lo escribió porque nosotros no sabemos quién ¿y por qué? ¿por qué se le ocurrió escribir y fecharlo? cosa que no se va a imaginar jamás que cientos de años después otra persona está leyendo lo que escribió a mí esas cosas como que me me despiertan una sensación muy agradable de de traspasar los tiempos ¿no? uno transporta un poco pero bueno sí, sí, tipo de portal totalmente pero eso llega esos objetos siguen apareciendo en todo el edificio por lo cual seguimos trabajando con objetos que siguen ingresando nosotros también lo que hacemos es una recuperación de todo lo que le llamamos material de reposición yo les conté que en uno de los subsuelos se hacía el mantenimiento de todo el edificio con lo cual ahí hay cientos de transformadores eléctricos cientos de caños de codos para agua cientos de llaves para válvulas todo eso lo recuperamos también y lo denominamos material de reposición y lo dejamos por sí también en alguna de las tareas de restauración se necesita reponer algo que nosotros todavía tengamos ahí entonces por eso lo recuperamos también así que seguimos todavía con las tareas y estamos finalizando ya estamos en la etapa de elaboración de todo lo que es el procesamiento de información de lo arqueológico relacionado con los subsuelos eso sí ya lo estamos estamos casi concluyéndolo básicamente y esto que ven acá en realidad son porque yo les dije que una pata importante del proyecto el molino es la participación de la comunidad y que no sólo es el hecho de hablar con informantes claves con esta gente que por ahí pudo haber ido a visitar la confitería comprado productos gente que trabajó en un lugar hay muchos mozos que se acercaron para comentar cómo ellos en dónde trabajaban sino también la gente que fue y consumió pero también nosotros trabajamos mucho con el hecho de hacerlo visible que se vaya conociendo todo el proceso cómo nosotros vamos avanzando en las tareas que vamos haciendo y que se haga lo más visible posible por lo cual nosotros armamos siempre muestras que uno va cambiando y eso a mí me resulta súper interesante porque uno va mostrando otros tipos de objetos en cada muestra y participamos de eventos como dijo Lucas de la semana de la arqueología del día de los monumentos de la noche de los museos todo eso son aperturas que se hacen momentáneas donde se muestra el estado de avance del trabajo y la gente puede ir como vivenciando a largo plazo es lo que protege al edificio mucho más que cualquier ley ¿no? Totalmente cuando se apropian del patrimonio claro se van haciendo se van apropiando del propio de su patrimonio y lo van cuidando esa es la cuestión también y van viendo todo el proceso que llevó su tiempo y se cuenta todo lo que se hace y qué metodología se aplica entonces la gente va viendo los avances también y en este sentido hacemos muestras por ejemplo la foto anterior que había lo que hice en ese caso fue armar una vidriera vidriera de la que está la vidriera ponerle todos los objetos que se vendían pero que nos habían donado entonces la gente se veía como reflejada porque estaban expuestos los productos que las cajitas o las cosas que ellos habían donado el mantel la vidriera todavía actual de la Puerto Rico claro totalmente es que la Puerto Rico tiene mucho de esa época las columnas yo te digo cuando empecé a trabajar en el molino después fui a tomar porque iba a tomar café de vez en cuando en la Puerto Rico y empecé a observar que tenía el mismo tipo de columna que en el molino se amarca evidentemente una época ¿no? de así que todavía tiene ese tipo de columna y sirve para que la gente conozca y para que se pueda interiorizar también con el tipo de objetos así que vamos variando con distintas temáticas la que en las disciplinas que estaban esas bueno la temática era ese recipiente metálico es una heladerita tipo la celatodo de hoy que decía la confitería del molino que aparentemente se llevaba con las cosas que se necesitaba frío para repartir entonces le pusimos botellas para que vieran que era la heladerita de eso botellas que habíamos encontrado además todo eso lo encontramos después del otro extremo habíamos hecho masa y habíamos hecho los moldes de tarteleta hicimos tarteletas con masa como para ver cómo se usaban los moldes y bueno todo eso vamos probando y vamos haciendo que la gente también se sume porque después comenta nos cuenta y eso sirve un montón en este intercambio así que bueno bueno esto es más o menos bueno Sandra agradecidísimos de que has participado gracias y y viajar para que se puedan recuperar así como modelo este digamos de la confitería con este ejemplo se puedan recuperar otros lugares emblemáticos de la ciudad como es el caso de la tienda Hard Rocks que está abandonada hace muchos años que fue emblemática digamos en la ciudad también en su tiempo sí sería grandioso porque hay un montón de potencial que se puede que puede ser aprovechado en todos esos lugares ¿no? más allá de integrarlos de nuevo en la vida gigante que tuve la oportunidad de poder recorrer Hard Rocks y ojalá si algún día lo recuperan seas bola que estés ahí porque encontrar millones de objetos ojalá ojalá que esto a mí lo que me gustaría por ahí que sirva de precedente y que pueda ser aplicado a otros que vean que es posible hacer arqueología dentro de un edificio histórico y que aporta un montón de información que se tiene no se tiene y se suma a la que se tiene ¿no? todos los datos lo que sé que están recuperando la ideal también estaban restaurándola ah sí al final porque iba iba en el vuelto las últimas veces que pasé por ahí estaban pues eso parece de recuperación o de restauración porque también estaba medio deteriorada las últimas veces que fui sería grandioso porque son estas confiterías de estas épocas son maravillosas da placer todavía hoy si uno va a las violetas y se sienta a tomar algo es un placer o sea nada más allá de lo que comes toda una experiencia completísima ¿no? sí realmente un viaje bueno felicitaciones a Sandra por esta esta experiencia hermosa y que además supo contar con tanto lujo de detalle y tan tan bien y con tanta pasión como como ya nos tienen acostumbrados nuestros invitados que creo que si hay algo que comparten es esta esta pasión y estas ganas de compartir lo que lo que saben y lo que están averiguando ahí hablando de compartir bueno teníamos algunos algunas lecturas recomendadas recomiendo recomiendo la página Arcón de Buenos Aires y particularmente sí es un muy completo y particularmente tiene una entrada sobre las tiendas bueno hoy les comentaba el catálogo de de Tony que además de ser un catálogo de losa y porcelana tiene una una introducción con una síntesis sobre las tiendas y los bazares que está muy interesante por supuesto el libro sobre los pasajes de Buenos Aires y el que comunica los resultados de las excavaciones y la recuperación del patrimonio del café de Hansen de Daniel Chávez bueno les agradezco les agradecemos desde Casa Lepage muchísimos su experiencia a todos gracias a a Julián a Brenda a Patricia por supuesto y a todos por estar también en todo lo que es la organización y la puesta en marcha de estas charlas y bueno nos vemos el viernes que viene el tema esta vez es sorpresa ya lo vamos a a ir comunicando a lo largo de de la semana ahí preguntan cómo comunicarse con nosotros bueno ahí tenés las redes en pantalla ¿sí? solo googlea Casa Lepage y vas a encontrar todos los canales de comunicación y lo mismo para la confitería del Molino bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y gracias a todos ustedes obviamente por la invitación un placer gracias Sandra gracias gracias a todos buen fin de semana igualmente igualmente Patry gracias por todo no Gracias por ver el video.